¡No te hacemos! ¡Eeeh! ¡Voy a la, voy a la uva, la uva! ¡No te pese, por esa tira buena! ¡Y bien, si viene a mi cardín! ¡No, no, no, no! ¡Aquil a. ¡Voy a la escuela, pero el día! ¡Voy a la, tú pido, disculpe acá! ¡Viva, cobó, hasta tenéis un producto, para los instintos! ¡Aúñate, a este tiempo! ¡Toca, toca, toca! ¡Gracias!